Hoy es un día emblemático para el hospital debido a que es la muestra anual de hospital de día que es un poco mostrar el trabajo diario que se hizo durante un año con los pacientes que están en calidad de ser atendidos ambulatoriamente. Presentamos una obra que fue íntegramente pensada y creada por los chicos desde la dramaturgia, también colaboraron con la realización del vestuario, de los elementos de utilería, de escenografía y en esta oportunidad tuvimos la grata sorpresa de coincidir con la gente de arte, de la facultad de arte, profesores de la licenciatura en diseño de sonido quienes nos han colaborado con la grabación y el montaje de toda la banda sonora de la obra. El hospital de día puede poner en escena todo el trabajo que hemos realizado en el 2024 en una de lo que nosotros llamamos las actividades transversales. Esta es la última del año transversal porque implica a todas las disciplinas que trabajan en este recorrido y proceso artesanal de lo que implica insertar a un paciente con una patología grave de la salud mental en el lazo social, ya sea productivo, artístico, laboral, son los distintos escenarios sobre los que... El artístico siempre tiene un peso muy importante y hoy acá en la sociedad sirio-libanesa estamos presentando una obra de teatro, la banda de rock y a un paciente que hace trap. El hospital de día es un tratamiento para la psicosis que implica que el paciente debe venir de lunes a viernes durante toda la mañana. En esos tiempos tienen distintos talleres que implica un trabajo interdisciplinario y que ellos trabajan a nivel grupal y a veces individual.